Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Pérez, soy director de operaciones en Inmateris, soy ingeniero biomédico de formación y desde Inmateris somos un centro de noción científica en el que desarrollamos productos de base científico y tecnológico siempre con el afán de hacer proyectos de un alto impacto social y bajo costo. Tenemos experiencia en desarrollo de proyectos de biomateriales, biotecnología, impresión 3D, dispositivos médicos y ahora con esto de la contingencia sanitaria del coronavirus, pues nos dimos a la tarea de ver cómo podemos poner nuestro organito de arena. Dicho esto, llevamos desde más o menos el 16, 17 de octubre en videoconferencias con todas las personas en la región y en el país que pueden hacer impresión 3D dispositivos porque nos dimos cuenta de la gran oportunidad que tiene la manufactura editiva o impresión 3D en este sentido. Identificamos algunos insumos críticos directos de la Organización Mundial de la Salud que les puedo compartir también la liga de donde se encuentra el documento, en donde encontramos un insumo en particular que puede ser de gran utilidad para esta contingencia, que en este caso son las caretas de protección facial. Son una parte del EPP o equipo de protección personal que deben utilizar los profesionales de la salud especialmente cuando están en contacto con algún paciente que saben que es muy alta probabilidad de que pueda venir infectado. Entonces, adicional a la mascarilla N95 y a los goggles de protección, se coloca esta careta también que es como una especie de careta de soldador, de manera que los líquidos o la saliva o los tocidos del paciente pues no infecten también al profesional de la salud que esté en contacto con ellos. Entonces, hasta ahorita hemos entregado en la primera semana alrededor de 700 piezas y estamos buscando a todas las personas que puedan hacer impresión 3D que se sumen a la causa. Nos pueden contactar directo a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra con Inmateris, en Instagram también. No sé qué tan buena idea sea, pero para esto se necesitan medidas drásticas. Mi contacto personal es jorge.pérez.inmateris.com Estamos haciendo el llamado a cualquier persona de la comunidad Maker o de Impresión 3D que se quiera sumar a esta iniciativa. Nosotros les podemos poner los proveedores y los líquidos de manera que ustedes, no importa dónde estén, puedan empezar a producir este insumo y entregarlo a quienes ustedes consideren necesario. Gracias. 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 Gracias.